Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, como veréis, mmm... no estoy en mi canal normal. Bueno, mejor dicho. Canal normal creo que no tengo ninguno. Cada uno tiene su puntillo. Veamos. Este vídeo no sé si subirlo a Sesillimanualidades al canal de belleza o subirlo a mi canal, a mi segundo canal de Sesilliman Serene. ¿Por qué sí? Porque, mirad, son ahora mismo hace como una horita o así. Hemos pasado un día fuera. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y llego aquí a casa y entonces pues me gusta, me apetece mucho. Además veníamos un poco de la playa y ya sabéis que bueno que yo huyo de la playa. Porque me gusta estar de blanca. Bueno, aunque os puedo decir que he cogido un poquito de color. Ah, pero ¿qué ha pasado? Pues me he ido a la peluquería. A ver, el primer día normalmente cuando vamos a la peluquería nunca me gusta ir. El primer día me siento un poco así rara, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque me ponen de más a la espuma y me mancan de más a la pelo. Pero me he ido a hacer reflejitos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que este era mi color de pelo de cuando yo tenía 20 años. Y no me gustan los tintes. No me gusta el tinte. Me gusta que se me vea el pelo con reflejos del color de mi pelo. Que lo podéis ver por detrás. Pero no me gusta el tinte. ¡Ah! Y encima me tengo que venir de vacaciones para que me hagan reflejos con el gorro. ¡Manda cojones! Es decir, estos reflejos que aquí veis que es mi mismo tono solo que con un puntito más de aclarado hay algunas que no lo soportáis porque tienen que sacar las agujitas así, ¡chín! del pelito. Bueno, y lo tienen que sacar para... Y hace daño. Mirad, ¿qué queréis que os diga? Hace más daño la dentista. Pero es que resulta que el año pasado ya me había hecho algo similar, algo, pero menos que este año. Y este año me he atrevido a hacer un poquito más. Porque a mí me gusta mucho el pelo. Mi pelo. ¡Ah! Voy a quitar la capa. ¡Ah! Para quedarme más cómoda y más fresquita. Bueno, a lo que vamos. Venía aquí a hablar de tonterías y mucho más. Primero, me compré en lo que es el duty free del aeropuerto de Clarins que os lo podría enseñar aquí pero no va a ser que tenga copyright. Así que... ¿Cómo? No soy tonta. Me lo quieren hacer, ¿vale? Vos de la conciencia. No me lo digas. ¡Sí! Me toman el pelo. Vale, para otra vez te haré caso. Pero déjame. Vete que no tengo ganas de escucharte. Bueno, a lo que vamos. Que lo que yo os decía es que en el duty free compré pues el corrector iluminador de la casa Clarins. Me costó 24 euros en el duty free. O sea, que ya ni me planteé lo que vale fuera. ¿Queréis que os diga una cosa? No está mal. Pero me sigo quedando con el de plus, el deli plus, 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 plus. Luego me regalaron una cosa porque sí que voy a poner a mi marido. ¡Ay, chicas! Mirad, me regalaron unos sobres. Eso en Barcelona que me parece que ya lo dije. Por una compra recuerdo que me dieron unos sobres de bichí de de lo que está tan ahora de moda. Esperad que no me quede en blanco. Que es esto las cremas esas con color ¿vale? Que se llaman bueno yo qué sé eso que pone para el color. Yo la verdad es que me lo he me lo pongo de protección esta mañana me lo he puesto como protectora y me parecen todo como ocho. Pero a mi marido le tengo que hacer el un un vídeo donde él salga con esa cara brillante que deja porque para los hombres lo encuentro genial, ¿eh? ahora no me acuerdo el nombre que tiene manda huevos bueno vosotros lo ponéis aquí porque es un producto que se anuncia muchísimo de muchísima fama que es crema con color y es de Japón bueno perdóname si no me acuerdo el nombre pero yo me lo he puesto por aquí por el cuello un poquitín ¿veis? llevo un de esto un pañuelo de esos largos que se cuelgan para abajo bueno yo me lo he puesto un poquito en el cuello y un poquito así por debajo pero y ¡ah! ya sé el nombre la BB Cream pues sí se la pondré a mi marido porque tiene una protección altísima pero yo a mí la BB Cream no no me gusta no encuentro como una crema montuosa de color por lo menos la de Vichy no había probado nunca ninguna BB Cream pero no me gusta así que mirad os presento mi nuevo look 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 que mañana lo tendré mejor porque yo hasta que no me lavo la cabeza de la peluquería como que me veo muy repita y además es que se ha pasado la tía poniéndome espuma chicas chicos qué pesada es la voz de mi conciencia hasta luego